Vamos a tratar de hacer un enfoque sobre el tratamiento actual en colitis ulcerativa. Bueno, entonces para nadie es un secreto que la colitis ulcerativa está aumentando la prevalencia en nuestro país, tenemos la obligación de aprender sobre esta enfermedad porque cada vez es mucho más prevalente como lo vemos aquí en este estudio del doctor Cotza, en el cual nos muestra cómo recopila todos los estudios hasta el 2015 y lo publica en el 2020 y vemos un incremento significativo tanto de enfermedad de Crohn como de colitis ulcerativa desde el 2000, principalmente de colitis ulcerativa, por tanto debemos tener el entrenamiento y mejorar el conocimiento en cuanto al manejo de esta entidad. Aquí a nivel del 2000, esto es una publicación del 2018 del Lancet, nosotros no existíamos para el mundo en enfermedad inflamatoria intestinal y ya existimos, ya tenemos datos actualmente de prevalencia, tenemos dos estudios. El primer estudio que lo publicó el doctor Julián en el 2018 en el cual puso visible la enfermedad inflamatoria intestinal en Colombia y a nivel mundial, nos montó en un escalón y ya somos visibles y tenemos un conocimiento importante de la enfermedad, incluso en Latinoamérica somos de los que mejor manejamos la enfermedad inflamatoria intestinal y nos tienen como referentes en muchos países. Entonces debemos cada vez más mejorar el conocimiento sobre esta enfermedad, revisemos estas cifras. En el 2018 el doctor Julián reportó en colitis ulcerativa prevalencias de 51.77 en 100 mil habitantes y en el 2020 publicamos un artículo en el cual actualizamos la prevalencia adicionalmente, teniendo en cuenta mi enfoque reumatológico, también determinamos la prevalencia de compromiso articular en enfermedad inflamatoria y vemos cómo pasamos a tener 113 por 100 mil habitantes y fueron dos estudios realizados por la misma técnica a través de la herramienta CISPRO que tenemos en nuestro país. Entonces como vemos estamos mejorando el conocimiento en esta enfermedad y por tanto estamos mejorando el entrenamiento y detectando de manera más precoz estas patologías en nuestro país. Quiero que vean este registro que fue un esfuerzo muy bonito entre todos, el grupo de estudio de crónicolitis colombiano en el cual recogimos 2.291 pacientes, esto fue un estudio liderado por el doctor Julián, en el cual vemos que tenemos un 79.2% de colitis ulcerativa, por supuesto la enfermedad de crónicolitis cada vez está aumentando y es un poco a veces más compleja de manejar, pero tenemos que ver cómo la mayoría de pacientes que vemos con enfermedad inflamatoria intestinal son principalmente de colitis ulcerativa y esa es la información que tenemos en nuestro país con la que debemos trabajar. Pero la enfermedad inflamatoria intestinal y específicamente la colitis ulcerativa tiene diferentes cursos clínicos, no lo podría decir que no es predecible, pero sí tenemos diferentes esquemas en los cuales los pacientes se nos van a presentar y quiero profundizar en algo y es que no debemos subestimar la enfermedad inflamatoria intestinal porque como vemos aquí, a pesar de que son diferentes patrones de presentación, vemos cómo en este primero, en este tercero y en este cuarto los pacientes debutan con altas actividades de la enfermedad, o sea, debutan de manera moderada y severa, entonces debemos tratar de diagnosticar a estos pacientes en estos estadios para disminuir el riesgo de complicaciones y sólo el 4% debuta con bajas tasas de actividad de la enfermedad. Aquí vemos en este artículo que me gusta mucho porque nos muestra cómo la evolución de los fenotipos, la actividad y consecuencias como el cáncer colorectal en colitis ulcerativa. Es una revisión sistemática de diferentes cohortes que nos muestra que incluso hasta el 3% de las veces hacemos cambio de diagnóstico y no es inusual que uno tenga pacientes con colitis y luego se conviertan en Crohn o eran siempre Crohn-colónicos, entonces hay que tenerlo siempre en cuenta. Hay pacientes que pasan de proctitis a colitis izquierda en un 32% a un 46% y de colitis izquierda a pancolitis hasta en un 34%. Vemos cómo podemos tener hasta 83% de recaídas de la enfermedad en los próximos 10 años, del 39 al 66% y hospitalizaciones a 10 años hasta el 11% de colectomías y a 20 años hasta el 20%. Vemos que estos pacientes tienen una gran cantidad de complicaciones porque uno de los medicamentos que más usamos y que hago un llamado a la reflexión y al uso adecuado y corto y a dosis más bajas de corticoides cuando no son necesarias por supuesto las dosis altas porque vemos que hasta el 53% se han expuesto a corticoides. Y en cuanto al cáncer que el doctor Padrón nos va a hablar ahorita más adelante que es un experto en esta área, vemos cómo aumenta el riesgo a 30 años, se reporta en esta revisión sistemática hasta el 7.5%, sobre todo en los pacientes que tienen compromiso extenso. Entonces, ¿cómo debo tratar a mi paciente con colitis ulcerativa? Como lo decía la doctora María Teresa y como siempre lo he tratado de decir yo en cada una de las patologías cuando expongo, uno si quiere manejar bien un paciente y saber muy bien el mecanismo de acción de un medicamento y por tanto sus complicaciones, debe saber de fisiopatología. Entonces, para poder entender los mecanismos de acción que tenemos disponibles en enfermedad inflamatoria intestinal, debemos saber cómo se genera ese daño a nivel de la mucosa para saber cómo vamos a implementar algo terapéutico. Entonces, quiero esquematizarles aquí cómo una barrera intestinal que es sana, con un moco adecuado, con sus células, sus enterocitos normales, sus células de Globet que producen moco y sus células de Panet que son supremamente importantes, están en una adecuada arquitectura. Pero todo comienza desde una reducción de la diversidad bacterial. Posteriormente hay una disminución de la expresión de musina, vemos que ya hay parches aquí calvitos sin musina y la musina es esa primera capa y la primera protección del sistema inmune innato que tenemos a nivel intestinal. Posteriormente hay disminución de los linfocitos intrepiteliales que son supremamente importantes para evitar que antígenos patógenos puedan pasar a la lámina propia y generar una respuesta inmunológica. Hay fuga por las uniones estrechas. Estas uniones se abren y permiten entonces la entrada de microorganismos que incluso pueden ser comensales pero que se comienzan a convertir en patógenos cuando entran a la lámina propia. Defectos en la célula de Panet y la célula de Panet es una de esas células que tiene mayor capacidad antimicrobiana a nivel de nuestra barrera epitelial y pierde esa capacidad en enfermedad inflamatoria intestinal. Por toda esta alteración a nivel de la barrera hay un flujo de bacterias desde el lumen a la lámina propia generando entonces que también haya alteración de la autofagia, incremento de la producción de citoquinas proinflamatorias. Hay una migración de neutrófilos en la lámina propia, no deben existir neutrófilos en la lámina propia del intestino por eso cuando ustedes revisan las patologías de los pacientes con colitis ulcerativas revisen si hay abscesos crípticos, si hay neutrófilos, eso no debe existir. Por tanto la calprotectina alta es totalmente patológica porque es un componente de los gránulos de los neutrófilos que es el examen que solicitamos para poder determinar actividad. Entonces vemos cómo migran estos neutrófilos a la lámina propia y asimismo también disminuyen las moléculas antiinflamatorias como la interleuquina 10 y aumentan los 2-Li receptors para promover aún más esas vías proinflamatorias. También hay un imbalance en los diferentes tipos de respuesta entonces en Crohn es más TH1 y TH17 y en colitis ulcerativa es más TH2. Todo esto lleva a que hayan muchas citoquinas y estas citoquinas es importante que veamos este mecanismo de acción porque cuando veamos opciones terapéuticas vemos cómo lo bloquean. Todas estas citoquinas se pegan a su receptor ¿para qué? Para producir cambios intracelulares como estos que son activación de yaquinazas que llevan a que se activen factores de transcripción que vayan al núcleo y producen más citoquinas proinflamatorias. Hay incremento de moléculas de adhesión entonces cuando hablemos de la parte terapéutica vemos cómo son tan importantes estos bloqueadores de moléculas de adhesión porque si no hay moléculas de adhesión pues estos neutrófilos y estos linfocitos no van a poder pasar a la lámina propia a hacer el daño intestinal. Entonces aquí esto es un resumen de todo lo que hemos hablado y con base en esto vemos que tenemos diferentes estrategias terapéuticas entonces con las que contamos hace mucho tiempo son los anti-TNF claramente es una citoquina proinflamatoria que al pegarse a su receptor induce inflamación a nivel intestinal. Tenemos también aquí los anti-integrinas que son estos que bloquean estas moléculas de adhesión que hablamos para que estas células no pasen a la lámina propia y ejercen su efecto patológico y tenemos ya aprobadas algunas pequeñas moléculas como el tofacitinib que es el que bloquea en las yaquinas a nivel intracelular para que no puedan activar los factores de transcripción y producir mayores citoquinas proinflamatorias. Pero ya vienen nuevos ya está aprobado en los animot por ejemplo en colitis ulcerativa lo vamos a tener pronto en nuestro país el cual bloquea la esfingosina 1-fosfato que es una molécula muy importante que al bloquearla no permite que los linfocitos migren desde el nódulo linfático hacia el intestino y también tenemos moléculas mucho más selectivas que van a llegar a Colombia ya están aprobadas en colitis que es el upadacitinib el tofa es un pan-jack bloquea todas las jack-quinazas de predominio la 1 y la 3 pero las bloquea en general a todas y esto también genera eventos adversos y ciertas consecuencias entonces cada vez estamos llegando a un punto de ser más selectivos el upa va a ser un inhibidor de jack-quinaza mucho más selectivo ya tenemos aprobado también ustekinumab que es un inhibidor de interleuquina 12-23 no ha llegado a nuestro país pero va a llegar pronto y están en estudios el rizanquisumab que es también más selectivo sobre todo solo a nivel de interleuquina 23 entonces como vemos tenemos según las todos los mecanismos fisiopatológicos hay una gran cantidad de herramientas terapéuticas esta es la pirámide que conocemos todos en colitis ulcerativa específicamente donde la base son los 5-aminosalicilatos son excelentes medicamentos que nos ayudan a entrar en remisión a la mayoría de nuestros pacientes que están en enfermedades leves y que de acuerdo a la severidad vamos escalando a corticoides o a inmunosupresores específicamente a satioprina en colitis ulcerativa llegando a terapias biológicas o pequeñas moléculas e incluso cirugía sin embargo no quiero que quede en el ambiente de que esto tiene que ser escalonado hay pacientes que cuando debutan y como vemos la mayoría debutan con altas actividades de la enfermedad no tenemos que hacer un esquema step up sino un esquema top down incluso para poder evitar complicaciones quiero avanzar en la exposición con un caso clínico para que apliquemos entonces cómo sería el enfoque del tratamiento esto es un caso de la vida real mío es una paciente de 34 años sin comorbilidades con 8 meses de diarrea 4 veces al día algunas con moco y sangre múltiples manejos antibióticos con mejoría parcial en la atención primaria le daban antibióticos porque pensaban que era de origen bacteriano le realizaban una iliocolonoscopia que muestra una colitis ulcerativa izquierda con un Mayo score de 2 una calprotectina ligeramente elevada 180 PCR 5 negativa para el límite que manejamos que 5 BCG normal sin anemia y sin manifestaciones extraintestinales entonces esta paciente ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos un paciente al frente ya sea ambulatorio ya sea a nivel hospitalario clasificarlo y tenemos muchas formas de clasificarlo está la antigua y que gusta mucho que es la de True Love and Witz en la cual pues fácilmente podemos decir si es leve, moderada o severa en este caso nuestra paciente tenía menos de 4 deposiciones BCG normal no habían signos de toxicidad teníamos una paciente en una clasificación leve entonces una colitis ulcerativa izquierda leve tenemos que clasificar el paciente según la extensión de su enfermedad ya porque como vimos en el comportamiento hay una gran posibilidad de posibilidad de que puedan progresar y las pacientes que tienen compromisos extensos más allá del ángulo esplénico tienen mayores riesgos de complicaciones de hacer cáncer de colon a largo plazo en general se presentan un tercio un tercio y un tercio un tercio de proctitis que por lo general tienen sangrado rectal tienen desmurgencias se quejan mucho de compromiso va allí local tenemos el de colon izquierdo que genera diarreas dolores abdominales y también hay mucho sangrado pues teniendo en cuenta el compromiso ahí a nivel proximal y en la pancolitis en la cual pues hay adicionalmente síntomas constitucionales fatiga pérdida de peso mayores síntomas de toxicidad como fiebre tenemos que hacer clasificaciones endoscópicas en esto hemos mejorado muchísimo nosotros nos sentimos muy cómodos con el Mayo Score pero también está el U6 para poder que determinemos y objetivicemos en la evolución y monitorización del paciente si este paciente ha mejorado o no y esta me gusta mucho que es la más reciente que tenemos publicada en el 2019 que es la del ACG en la cual adicionalmente nos ponen remisión leve moderada severa e incluso fulminante entonces allí les muestro las estrategias para clasificar los pacientes pero ojo también hay que mirar si nuestros pacientes tienen signos de mal pronóstico o no para riesgo de colectomía que es lo que queremos evitar finalmente en el paciente en este caso entonces los factores de riesgo para colectomía son colitis extensas que tenga un compromiso con úlceras profundas pacientes jóvenes que debuten con compromiso severo con reactantes de fase aguda altamente elevados que requieran corticoides con historias previas de hospitalización infecciones por clostridium o por citomegalovirus en el caso de nuestro paciente pues no clasificaba como un paciente de alto riesgo para colectomía tenía un compromiso limitado y un compromiso pues literalmente leve a nivel endoscópico entonces después de que usted clasifique su paciente entonces este artículo que salió el año pasado es el más reciente que nos hace como un abordaje de clasificación y tratamiento usted decide si es leve pues entonces usted puede iniciar con 5 aminosalicilatos y si la localización es solo proctitis puede ser solamente tópico con enemas o puede hacer uso también de los 5 aminosalicilatos sistémicos si es moderado además de los 5 aminosalicilatos sistémicos usted puede utilizar la terapia biológica y el antiintegrina es una excelente opción para una colitis ulcerativa moderada gusta mucho la antiintegrina es una acción local con menos eventos adversos pero no tanto en el paciente severo por eso gusta mucho en la colitis ulcerativa moderada y naif que no haya usado anti-TNF previos le va muy bien en este tipo de pacientes y tenemos otras opciones que son los otros biológicos anti-TNF o el ustekinumab ya en paciente severo podemos hacer cambio de terapia biológica incluso está la opción quirúrgica y por supuesto siempre hay que tener en cuenta si hay manifestaciones extraintestinales porque cuando usamos terapias que son de acción local pues no vamos a tener efecto a nivel de estas manifestaciones como la psoriasis o la espondiloartritis como siempre hago la invitación a que consulten nuestras guías nosotros siempre vivimos actualizados entonces no hay que buscar guías de afuera si tenemos guías propias y que se hicieron muy bien entonces estas son del 2020 en la cual ustedes entran a gastrocol.com y encuentran qué hacer con una proctitis ulcerativa leve en el cual pues iniciamos con manejo tópico en el caso de esta paciente que era una colitis izquierda pues leve hicimos manejo con 5 aminosalicilatos y si usted ve que el paciente no mejora y le da 5 aminosalicilatos sistémicos además del tópico usted puede utilizar budesonida o esteroides de excreción colónica que recuerden que son los MMX de 9 miligramos porque son los que debido a su composición se excretan a nivel del colo entonces esto fue lo que hicimos con nuestra paciente le iniciamos mesalacina 3 gramos y enemas de mesalacina sin embargo esta paciente a las 6 semanas persistía con actividad clínica entonces decidimos hacer una adición de corticoides de excreción colónica de 9 miligramos de budesonida MMX aquí quiero mostrarles que estas terapias son muy buenas con respecto a placebo aquí es un meta análisis en el cual nos evidencia cuáles son los que fallan menos a inducir remisión y le va muy bien a los 5 aminosalicilatos tópicos más el 5 aminosalicilato sistémico juntos le va muy bien a la budesonida MMX y le va muy bien a los 5 aminosalicilatos sistémicos a dosis altas y aquí es donde quiero hacer la reflexión si usted quiere inducir remisión en un paciente tiene que usar dosis altas de mesalacina no sirven dosis menores de 2 gramos la idea es que sean de 3 a 4 gramos y aquí lo podemos observar que aquí pues no es significativo realmente la posibilidad de inducir remisión con dosis menores de 2 gramos y cuál es o sea qué tiene que aspirar y usted tiene que decirle al paciente vea no solamente quiero que se le quite la diarrea el dolor y el sangrado tenemos que aspirar a otras metas terapéuticas y esto ya está escrito hay dos estrategias treat to target está recién actualizada la última en el 2021 en el cual es muy objetiva porque nos pone tiempos para poder lograr estas metas entonces lo primero es lograr una respuesta clínica cuando uno lee esta estrategia treat to target en general más o menos entre 4 a 8 semanas se demoran los medicamentos para lograr respuesta clínica posteriormente vamos a un objetivo a mediano plazo que es la remisión clínica y normalización de PCR posteriormente normalización de la calprotectina fecal que esto es aproximadamente hasta los 3 meses y luego tenemos que decirle al paciente además de entrar en remisión clínica de controlar la PCR la calprotectina fecal tenemos que llevarlo a colonoscopia para poder objetivizar una curación de la mucosa y adicionalmente ellos agregaron en este último treat to target normalizar calidad de vida todavía está pendiente que miremos y determinemos cuál es el mejor score o escala de calidad de vida pero hay que comenzarnos a interesar sobre esto y a largo plazo aunque no son unos objetivos formales cada vez hay más evidencia de que curación histológica es una de las metas que debemos llegar con los pacientes de colitis ulcerativa aquí quiero mostrarles cuáles son los signos la idea es que a corto plazo quitemos el sangrado rectal la frecuencia de las deposiciones al menos tengamos una respuesta y logremos a mediano plazo ya una remisión o sea que no tenga dolor que no tenga sangrado normalicemos la calprotectina idealmente que esté entre 100 o 250 y idealmente que tengamos una curación de la mucosa con mayoscor de 0 o U6 menor de 1 y por qué es tan importante la curación de la mucosa y no solamente quedarnos con que el paciente se sienta bien y con que los paraclínicos estén bien como vemos aquí la imposibilidad de lograr remisión endoscópica se asoció con un mayor riesgo de recaída cuando vemos este grupo de pacientes que clínicamente están bien pero endoscópicamente no están bien vemos que tienen mayores tasas de colectomía de requerir terapia inmunosupresora mayores recaídas y mayores hospitalizaciones y algo muy importante a pesar de que la histología no es un objetivo inmediato y de ahora o formal si cada vez hay más estudios que muestran que el hecho de que usted tenga un colon macroscópicamente normal no indica que usted esté en remisión histológica aquí vemos cómo no hay una adecuada correlación entre los hallazgos histológicos y los hallazgos endoscópicos y se ha visto por ejemplo en este estudio que es muy interesante en el que pacientes con mayo de 0 13% estaban activos a nivel de la histología hay pacientes con mayo de 1 que muchas veces los dejamos en mayo de 1 y nos sentimos tranquilos porque estamos en mayo 1 el 43% tiene actividad histológica o sea tiene criptitis tiene abscesos crípticos y vemos cómo aquí la remisión histológica es importante porque predice disminuir el uso de corticoides predice disminuir las hospitalizaciones y disminuye las tasas de colectomía y asimismo algo muy importante es que el tener el tejido a nivel microscópico sano sin criptitis sin neutrófilos sin abscesos disminuye el riesgo de cáncer a largo plazo y aquí observamos también cómo la normalización histológica se asocia también con mayores tasas de supervivencia a largo plazo entonces la idea es que tengamos allí ese norte de que la idea es que llevar al paciente a una remisión incluso histológica continuamos con nuestro caso clínico entonces esta paciente después del tratamiento que le hicimos del ciclo corto de corticoides la paciente decía que todavía tenía alrededor de unas 5 deposiciones con diarrea algunas con sangre permanecía con compromiso izquierdo pero ya el compromiso era mayor había un compromiso mucho más extenso más difuso comparada con la colonoscopia anterior ya tenía escalprotectinas más elevadas con respecto a la anterior la PCR había aumentado entonces decidimos iniciarle vedulizumab era una paciente naifa antitnf era una colitis ulcerativa izquierda moderada en el cual el antiintegrina es uno de sus mejores escenarios en los cuales produce respuesta pero no respondió permanecía con un compromiso moderado de la enfermedad aquí vemos una de las imágenes entonces luego de 16 semanas y esto hay que tenerlo en cuenta porque el vedulizumab se demora un poco más entonces no podemos descartarlo de manera tan temprana porque él se demora un poco más en generar respuestas esperamos hasta la semana 16 pero persistía con deposiciones 6 a 8 al día ya estaba anémica la PCR estaba más elevada ya consideramos un brote de moderado a severo y decidimos iniciar adalimumab esta paciente con el adalimumab mejoró un poco la parte clínica y la parte macroscópica a nivel de la endoscopia también mejoró pero no totalmente entonces optimizamos el adalimumab a pesar de que en nuestro país no tenemos niveles de medicamento niveles de autoanticuerpos contra el anticuerpo monoclonal es la forma que tenemos de optimizar y esto fue lo que hicimos sin embargo la paciente persistió con actividad y vemos acá en el video ya no era solo un compromiso izquierdo era una pancolitis de moderada severa se decidió iniciar ya corticoide sistémico con premnisolona y a pesar de que a las cuatro semanas de tener el corticoide la paciente no mejoraba se quiso descartar procesos infecciosos se descartó clostridium se descartó citomegalovirus y se decidió inicio de tofacitinib aquí vemos entonces cómo puede uno adaptar o aplicar nuestras guías de manejo que tenemos de la asociación colombiana de gastroenterología cuando tenemos una colitis izquierda o extensa de moderada grave entonces utilizamos dosis de corticoides idealmente 40 miligramos de 2 a 4 semanas intensificamos las dosis de mesalacina hasta 4 gramos idealmente y de acuerdo a esto en el caso nuestro decidimos iniciar porque era paciente naif vedolizumab y posteriormente por la severidad nos cambiamos a antitnf en este caso a dalimumab que se puede dar en monoterapia y dado la resistencia al tratamiento falta de metas de lograr metas terapéuticas y falla pues al antintegrina y al antitnf decidimos iniciar tofacitinib para evitar pues por supuesto peores consecuencias descomplicaciones y colectomía sin embargo si no es el caso de mi paciente como la que tenemos que evolucionó de una leve a moderada y luego a severa sino que a usted le llega directamente una colitis ulcerativa aguda severa y lo tiene que hospitalizar usted debe usar los corticoides de manera endovenosa 100 miligramos cada 6 horas y espera máximo 5 días por lo general esa decisión la toma al tercer día y usted dice este paciente me mejoró o no me mejoró si me mejoró entonces comienzo la disminución gradual del corticoide y luego le dejo un mantenimiento que depende si es una asatioprina o si decido dejarle un antitnf o una antiintegrina si el paciente no mejoró están las opciones de usar ciclosporina o infliximab en Colombia tenemos poca experiencia con ciclosporina nos sentimos más cómodos con el infliximab y usted usa las dosis de acuerdo a ciertas características se puede utilizar de 5 a 10 miligramos por kilo pero se prefiere en dosis más altas en el paciente desnutrido con albúminas bajas donde el clarance del antitnf es mayor en PCR es muy elevadas o cuando hay lesiones muy severas y usted evalúa si a este paciente le va bien con esa primera infusión de infliximab porque incluso usted puede hacer inducciones aceleradas de infliximab y no esperar hasta la semana dosis sino a la semana después de la semana cero de la primera dosis puede volver a colocar otra carga de 10 miligramos por kilo de infliximab para tratar de inducir remisión en este paciente y tratar de evitarle la colectomía como vemos aquí los pacientes que tienen colitis ulcerativa de moderada severa todos los biológicos sirven todos son buenos en este caso no hay mayores diferencias las diferencias se dan cuando usted ha tenido un antitnf previo que en este caso uno ve cuando ya han tenido antitnf previos les va mucho mejor con tofacitinib o con ustekinumab no tanto con bedulizumab y también todos son muy buenos en mantener la cicatrización mucosa en colitis ulcerativa de moderada severa que tenemos en Colombia en Colombia tenemos estudios de vida real yo he dirigido dos estudios uno fue con bedulizumab en el cual ingresamos 38 pacientes con colitis ulcerativa moderada y vimos respuestas en la inducción de 74% de remisión de 23% y algo muy importante que se replica en nuestro estudio de vida real que tuvimos mejores respuestas en pacientes naif antitnf que en pacientes que ya habían estado expuestos y en cuanto a mantenimiento tuvimos respuestas en colitis del 67% y remisiones en el 29% y también tuvimos unos porcentajes más significativos cuando eran naif a antitnf logramos remisiones endoscópicas en mantenimiento en el 55% de los casos con tofacitinib también tenemos experiencia estamos ahorita haciendo el estudio de vida real con tofa y tenemos 24 pacientes tofacitinib es una muy buena molécula sin embargo hay que tener un perfil de paciente teniendo en cuenta las alarmas que hay de la FDA que aclaramos que son en artritis reumatoide con pacientes mayores de 50 años con comorbilidad cardiovascular que son perfiles diferentes a nuestros pacientes sin embargo hay que tenerlo muy en cuenta la mayoría de estos pacientes eran jóvenes menores de 35 años con enfermedades de moderadas a severas incluso tuvimos dos pacientes que estaban a riesgo de colectomía sin toxicidad pero que no teníamos la posibilidad de ponerle el infliximab intra hospitalario entonces le dimos manejo con tofacitinib oral aunque las dosis en paciente hospitalizado cada vez hay más reportes se usan mucho más altas a 10 miligramos cada 8 horas para inducir remisión y en este caso logramos hacer un seguimiento hasta 14 de los pacientes que completaron la inducción todavía estamos en la monitorización de los que están en mantenimiento y logramos respuesta en el 58.3% remisión en el 62.5% esto es remisión clínica remisión paraclínica en el 54% y remisión endoscópica en el 58% tenemos dos eventos adversos un herpesóster en un solo dermatoma que mejoró con valganciclovir y una alopecia areata entonces ¿cuál es la clave antes de iniciar un tratamiento en colitis ulcerativa cuando usted tiene a ese paciente al frente? la clave es individualizar no hay una receta de cocina para los pacientes entonces ¿yo qué haría cuando yo tengo un paciente aquí al frente? si por ejemplo tengo una colitis aguda severa hospitalizado para mí el infliximab es el rey de los biológicos en un paciente hospitalizado definitivamente es el que mejor tasas de inducción de remisión tiene y disminución de probabilidad de colectomías si es una colitis ulcerativa moderada severa me gusta mucho el vedolizumab sobre todo cuando es más moderada que severa cuando es más severa uso más el antitnf que recordemos tenemos el inflix el adalimumab y el golimumab aprobados en colitis ulcerativa si tengo manifestaciones extraintestinales los reyes son los antitnf porque tienen posibilidad de actuar a nivel de uveitis están aprobados en uveitis hidradenitis supurativa psoriasis artritis espondiloartritis sirven mucho en pioderma en manifestación cutánea sin embargo tengamos en cuenta que los nuevos que nos están llegando tofacitinib también sirve mucho para artritis psoriásica ya va a ser aprobado en espondiloartritis y ahora nos llega a usted quinumab que también le va muy bien en artritis psoriásica asociada a enfermedad inflamatoria si tenemos un paciente adulto mayor o que tiene infecciones a repetición o riesgo cardiovascular uno prefiere utilizar idealmente antiinterleuquina 12-23 que es usted quinumab que no nos ha llegado o el antiintegrina que también es una muy buena opción y menos probable el antitnf si es una mujer en edad fértil los antitnf son seguros lo han demostrado no aumentan el riesgo de infección ni de complicaciones todos atraviesan placenta y en el caso de colitis pues no tenemos la aprobación de ser tolizumab entonces hay que ser agresivos en el manejo de las pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal embarazadas para evitar peores desenlaces si tenemos antecedentes de malignidad los antitnf ya tenemos más de 20 años de experiencia y nos han mostrado que son seguros sin embargo si usted está en esa ventana terapéutica en el que no sabe si está controlada la neoplasia o no y necesita iniciar tratamiento el antiinterleuquina 12-23 como el ustequinumab antiinterleuquina 12-23 o el antiintegrina es una muy buena opción y si usted quiere tratamiento de monoterapia sin inmunosupresor asociado porque el paciente es adulto mayor porque ha hecho ceabazo celular y la satioprina no gusta en el ceabazo celular o en el paciente mayor de 65 años pues hay estudios en monoterapia con adalimumab golimumab bedolizumab ustequinumab y tofacitinib hay nuevas moléculas esto es muy esperanzador porque llegan por medio de nuevos mecanismos de acción como les comenté los anti-sfingosina 1-fosfato que son los que evitan la migración del nódulo linfático hacia el intestino y los ánimos vienen pronto tenemos los nuevos inhibidores selectivos de JAK1 como el upacitinib tenemos unos nuevos antiinterleuquina 23 inhibidores de la fosfodiesterasa 4 que están en estudio entonces van a llegar nuevas moléculas pronto entonces ¿cuáles son los mensajes para llevar a casa en un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal? mira que me juega la jugada de la espondiloartritis con enfermedad inflamatoria intestinal entonces estudios recientes demuestran que la colitis ulcerativa es cada vez más frecuente en Latinoamérica y en Colombia los objetivos terapéuticos en colitis están cambiando no solamente es que no le duela que no tenga sangrado que no tenga diarrea sino que tenemos que llegar más allá a paraclínicos a endoscopia y ojalá a histología entonces la cicatrización mucosa y histológica son objetivos deseables y para definir el tratamiento es necesario que determine la actividad la extensión estratificar el riesgo y seguir los algoritmos no todos los pacientes con colitis ulcerativa van a requerir terapia biológica como vemos las estrategias con los 5 aminosalicilatos con los inmunosupresores o con los ciclos cortos de corticoides nos ayuda la correcta selección de pacientes es lo ideal tenemos que individualizar el manejo y determinar cuáles son los factores de mal pronóstico los antitnf son excelentes herramientas terapéuticas son seguros y la idea es que hagamos estrategias top down en los pacientes que están muy severos o con factores de mal pronóstico la inducción en pacientes con colitis aguda severa hospitalizados idealmente debe ser con infliximab también son ideales los antitnf en manifestaciones extraintestinales y no hay un biológico mejor que otro la clave es individualizar y quiero finalizar con esto y es que nosotros estamos aquí es para mejorar nuestro conocimiento en esta enfermedad y de esta manera mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes FUNEICO es la fundación de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal colombiana ellos son muchos pacientes adultos y pediátricos de la fundación y todo esto es dedicado a los mejores maestros de la medicina que un médico puede tener que son los pacientes quienes nos enseñan y al mismo tiempo nos permiten servirles quienes son la razón de ser de nuestro ejercer muchas gracias ¡Gracias!